y va a tocar un profesor que es mi amigo, eso me encanta, y su frena ronco, bien, muy bien, espero que ya estén todos adentro, volvemos al problema que estamos explicando, acá, entonces, si ustedes se fijan, ya, ustedes plantean las ecuaciones, como sabemos de que aquí hay igualdad de presiones, se igualan las presiones, nada más, y, si nos vamos al enunciado, ya, un poquito, vamos a ir al enunciado, en el enunciado tenemos las densidades, fíjense como datos, menos la densidad de B, listo, menos la densidad de B, dice, cuál es la densidad del líquido B, entonces nos pide ya la densidad en este problema de este fluido pesado, entonces lo que hacemos es plantear las ecuaciones y despejar la densidad de B, porque los demás datos los tenemos, ¿ya? Bien, este es el problema, las presiones hemos dicho que son en la superficie del líquido, en la parte superior es la misma, tenemos la altura, aquí, esta presión es la de la atmósfera, en la de este fluido, y acá, de forma similar, establecimos la presión en este punto 2. Como hay igualdad de presiones, se igualan ambas ecuaciones, y aquí se anula esto de esto, las presiones atmosféricas se anulan, y qué es lo que queremos encontrar, la densidad de B, entonces este término pasa a estar al otro lado, y gravedad por HB pasa a dividir a los términos de la otra igualdad, ¿ya? Bien, aquí, ya, lo que he hecho es reemplazar los valores, ya, en la ecuación esta que les decía, la gravedad es la misma, entonces se despeja, y tenemos de que la SAD A es de 500, aquí, hay algo que, bueno, en este aspecto, no es necesario, hacer conversión a metros, porque ustedes tienen, H sub A, arriba y abajo, se van a anular, no es necesario, convertir a metros, ¿ya? porque se van a anular esas, esas unidades que, que están expresadas en centímetros, y nos va a dar este resultado, que es la densidad, del ruido más pesado, el problema que explicó este señor, ¿ya? eh, es casi, el mismo que ustedes van a ver acá, en la cual, se tiene un gas, en este balón, que ejerce una presión, y esa presión, empuja, a este ruido, que es el Mercurio, donde, la densidad de Mercurio, es de, 13.600 kilogramos, por metro cúbico, y por otro lado, se tiene, acá, de que la presión atmosférica, fíjense, eh, es una presión menor, a lo que es una presión de una atmosfera, que es, es mayor, por decir acá, una presión, a una atmósfera, a nivel del mar, es de, 101.325, kilopascal, bueno, un kilopascal, tiene mil pascal, bueno, aquí, tenemos en pascal, ¿ya? Y tenemos la altura, de este punto, a este otro punto, acá, que es de, 50 centímetros, ¿ya? Entonces, y, tenemos una altura, que, no conocen, que es X, ¿ya? Dice, ¿cuál será la presión, del gas, contenido, en el balón, en estado de equilibrio? Aquí, ¿cuál es esta presión P? ¿Bien? Entonces, al igual que el problema, que hemos visto en el video, se establece, un punto, que esté situado, a la misma altura, mejor, se considera, el punto, de interfase, entre el gas, y el ruido. aquí, sería, el, el otro punto, en la cual, las presiones son iguales, ¿cuál sería la presión, en este punto, alguien me puede decir? ¿Cuál es la presión, en el punto 1? ¿La misma, la del punto 2? Ya, pero, la presión, en el punto 1, ¿cuál sería? La presión, del gas, ¿ya? Porque, este gas, que está acá, ejerce una presión, que es la que, tiene, en este recipiente, y que empuja, a este ruido. Entonces, la presión, en este punto, es la presión, que ejerce el gas. ¿Listo? Y la presión, en el punto 2, que es igual. Está facilito, fíjense, a la presión, atmosférica, más, densidad, la gravedad por altura, que es del mercurio, ¿ya? Y, tenemos de que, esta altura, es de 50 centímetros. Entonces, tenemos todos los datos, para reemplazar, y hallar, ¿ya? Entonces, peso celo, más densidad, la gravedad por altura, referente, al mercurio, que es 3600, la gravedad, la gravedad por 81, la altura, 50 centímetros, que equivale a 0,5 metros. Igualamos ambas ecuaciones, y hallamos la presión, que ejerce el gas. ¿Ya? Eso es todo, ¿quién está? ¿Está claro, estoy joven? Sí, ¿no es cierto? Bueno. Sí, ya está claro, estoy. Vamos a terminar la clase, con lo siguiente. ¿Ya? Este problema, lo voy a explicar, más adelante. cuando veamos la ecuación de Benolí, ahí. ¿Listo? En la explicación que ahorita dio del gas, ese es un manómetro, ¿no ves? El manómetro que está ahí en la del gas, ¿es un tubo abierto o un tubo cerrado? Donde está el gas es cerrado. ¿Cerrado? Sí. Entonces, ¿la presión del gas es menor o mayor que la atmósfera? Es mayor. Mayor, por eso empuja al mercurio. ¿Ya? Si nos vamos acá, a la figura nuevamente, acá. Aquí, la presión es de 105. ¿Ya? Y, la presión en este punto uno, si vemos, a pesar que no lo he calculado, lo he dejado explicado, ¿ya? Sería aquí 105 kilos Pascal, Pascal, por decir, la densidad es 3100 por 9.81, por 0, 05, me daría en Pascal. Entonces, esa presión es mayor que la de la atmósfera, porque está sumando, tú dices, ¿no? Entonces, la presión de este gas es mayor a esta de la atmósfera. ¿Está claro? ¿Se entendió, Camila? Sí, nos entendió. Ya. Voy a finalizar acá. como si bien. Listo. Voy a copiar esta fórmula para que nunca se olviden en este dibujito lo de la presión del aire. Entonces, aquí, ya, eh, poco. ¿Poco? 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 Tenemos esto. Esta es la presión a nivel del mar. ¿Ya? Y supuestamente esta presión aquí es igual la presión aquí es igual la presión jóvenes la presión es la relación fuerza sobre área. ¿No es cierto? Y fuerza aquí es igual a la masa por la gravedad sobre área. ¿Está claro hasta ahí? Estamos partiendo del concepto de presión. Presión es fuerza sobre área. Fuerza es el producto de la masa por la gravedad sobre área. Y la densidad que es igual bien. Tenemos de que la densidad es más igual a la masa sobre volumen. Exactamente. Eso es. ¿Ya? Entonces no se olviden nunca de eso. Densidad es igual a masa sobre volumen. Hasta aquí está claro jóvenes. Bien. Fíjense de que comienza a hacer un análisis de obtener la presión balométrica en un punto cualquiera para una ciudad cualquiera en la cual yo voy a considerar un diferencial de altura. ¿Ya? Entonces mirense acá y esto es Z si ustedes quieren la altura Z está. Bien. Estamos considerando esto. Esta es una altura que está referente de la masa de aire que soporta una persona. ¿Ya? Acá. ¿O? Entonces fíjense esta es la altura de la masa de aire. ¿Ya? Esta es la altura H. Bien. Aquí voy a considerar un diferencial de altura. Uf. Voy a diferencial de altura. ¿Ya? ¿Y cuál es el área acá? El área es esto este cuadradito que es un centímetro cuadrado. ¿Listo? Entonces ¿Cuál sería el volumen ocupado por esta masa de aire? Entonces por ejemplo acá el volumen se nos llama este cubito con amarillo diría yo de que un diferencial de volumen es igual al área o un diferencial de z de altura. Bien. Entonces ahí podemos hacer un análisis qué es lo que pasa cuando va variando esa altura de aire ¿Ya? Y aquí la presión bien por ejemplo esta ecuación de acá yo puedo representarla de la siguiente forma esto sería igual al área ¿Ya? por un diferencial de altura que yo analizo bien y de aquí ya tenemos que la masa es igual a la área por un la densidad por un diferencial de z si yo despejo acá entonces aquí sería área con diferencial de z bien esa sería la masa ¿Ya? Y si yo me emplazo acá en esta ecuación bien a ver un retín tenemos la presión es igual a esto y la masa es igual muy bien por la gravedad más la masa es esta entonces el área con área se va ¿Ya? y llegamos a expresar la presión vamos a expresar la presión de la siguiente forma área con área se va entonces fíjense de que en los análisis que hemos hecho ¿Ya? estamos siempre relacionando una presión en un punto que analicemos con respecto a la variación que pueda tener con la temperatura entonces de ahí es cuando nosotros hacemos nuestros análisis fíjense densidad gravedad por altura ¿Cierto? aquí yo puedo introducir el signo de integral y me da la altura que yo quiero determinar ¿Listo? bueno es a donde quería llegar a que ustedes verifiquen cómo sale de que la presión es el producto de la densidad gravedad por altura partiendo de acá de este concepto de que presión de fuerza sobre área fuerza por la gravedad consideramos un diferencial de volumen introducimos eso y llegamos a esto entonces en todas estas ecuaciones donde nosotros aplicamos para resolver problemas de manómetro estamos siempre reaccionando de que esta presión más densidad de gravedad por altura densidad de gravedad por altura ¿Listo? bueno jóvenes vamos a ver cuántos valientes hay hoy y otra vez cada vez menos ¿Qué está pasando? bueno nos vemos mañana jóvenes mañana voy a subir el examen se lo voy a enviar hasta mañana jóvenes hasta mañana en jenero hasta mañana en jenero una tarde buena ya vayan viendo los videos ¿Cómo puedes subir este powerpoint? lo voy a subir estamos trabajando es el mismo que les he enviado pero se los vuelvo el mismo el mismo que está en la unidad dos aquí en la plataforma exactamente es el mismo ah ya ya se los voy a ver en enviar bueno nos vemos jóvenes bien Gracias.